Esa pared, que no se para siempre, debe caer por obra del amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa pared, que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Gracias por ver el video. 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 Esa pared, que no se para siempre. Debe caer, que no se para siempre. Esa pared. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.